Ok muchachos, ahora vayamos con el tema de Yeyuso que el día de hoy pierde el campeonato intercontinental para sorpresa de todos, porque claramente todos sabíamos que Yeyuso iba a tener un reinado de como 3 años y que nadie le iba a ganar y que iba a tener un reinado más largo que los 666 días de Gunter, dijo nadie nunca sabíamos que Yeyuso al momento de que gana el campeonato tenía la cuenta regresiva y pues bueno lo perdió a las 3 semanas ahora antes de entrar en materia quiero decir una cosa, actualmente en el linaje Roman Reigns es un imbécil Yeyuso es un imbécil y el único que está teniendo sentido común es Jimmy Uso y es increíble porque antes de que se fuera de sabático Jimmy Uso que lo atacó el linaje de Solo Zicoa era el más imbécil, sabes, pero desde que volvió, volvió en plan ok voy a ayudar a Roman Reigns ¿por qué? porque sentía que iba a necesitar ayuda y luego le dice a Roman, Us, reunamos a la familia vayamos por Yey y Roman se está poniendo a los moños de que no, 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 por el ego de Roman Reigns y Jimmy va con toda la buena intención la semana pasada de hablar, va a hablar con Yey y le dice que lo necesitan, no sé qué Yey le dice no, no me interesa, vete a tomar por saco y él sigue su camino y luego, luego, Yeyuso a pesar de que el lunes dijo que no le interesaba nada de lo del linaje va a SmackDown y le toca las pelotas a Solo Zicoa o sea, porque no fue en plan de a mí no me metan en sus mamadas o sea, hubiera sido muy diferente que Yey hubiera ido y hubiera dicho ni estoy con ellos, ni estoy contigo, a mí déjenme fuera, yo soy el campeón intercontinental a tomar por saco y se fue y que se hubiera ido hasta respeto le tuviera pero ahí le toca las narices al linaje a Solo Zicoa lo amenaza de que la próxima vez que lo vea las cosas van a ser distintas y qué es lo que pasa qué es lo que pasó a ver, qué pasó qué pasó a ver, en el chat, en el chat, díganme qué pasó qué pasó qué pasó, a ver el primero se lleva premio el primero que comente qué fue lo que pasó se lleva premio vamos a ver quién es el que primero comenta porque te lo juro se han visto tan ridículos tanto Roman como Yey es increíble es increíble y saben qué es lo peor y me duele me duele decir esto pero es que hasta Roman se ve como un imbécil porque ya van como dos veces que Roman tiene a todo mundo dominado y el imbécil se pone con el ulafala y se lo madrean dos veces el mismo final loco, no me jodas no me jodas Dios santo de mi vida mira, aquí José Mario puso el linaje interfiere y le costó exactamente ¿por qué? ¿por qué? pues porque sí esos son los buqueos de Triple H ese es el booker of the year muchachos nosotros no sabemos nada Triple H él es como el gps y él él pone el destino y la ubicación chúpame un huevo Triple H eres el peor booker el peor booker actual en fin muchachos entonces Jay Uso pierde hoy el campeonato intercontinental claramente porque está enojado el bebé está enojado y va a ir a reunirse ahora sí con Roman y con Jimmy porque tienen enemigo en común y ya tenemos War Games ahora la lógica nos indica que el que se va a unir también va a ser Sami Zayn pero ¿y qué pasa? si por XD o sea típico buqueo de Triple Imbécil el linaje le cuesta a Cody la lucha contra Gunther para de esa manera no no darle a Gunther la derrota contra Cody y que tampoco Cody se vea mal y que una vez más Cody se tenga que reunir con el linaje cualquiera de las o sea es una idea que me da pesadillas me da pesadillas por las noches pienso en eso y digo qué difícil ha de ser ser un codista con el buqueo tan espantoso que ha tenido Cody y el hecho de que lo quieran unir a la War Games si es que lo unen no estoy diciendo que va a pasar admitámoslo es una probabilidad muy fuerte si lo hacen es que el reinado es una mierda entonces habrá que ver que metan a Sammy y y que ahí Cody perdón que metan a Sammy a que ayude al linaje original y que luego Kevin Owens se sienta con Sammy porque los ayudó y de esa manera seguir haciendo el arco villano de Kevin Owens que por cierto hablando de lo de Kevin Owens a finales de semana voy a subir un video hablando de todo el turn heel de Kevin Owens o sea ese va a ser el tema del video va a ser un video largo lo voy a dejar de estreno los miembros lo van a poder ver antes pero lo voy a dejar de estreno porque creo que si va a durar 40 minutos una hora entonces vamos a ver si les gusta el formato porque si les gusta así van a empezar a hacerse los videos y nada pues veamos un poco lo que pasó hoy veamos un poco lo que pasó hoy en con con Jey Uso ¿no? mira mira Josh Peck mira quitando a Josh de Drake y Josh o sea en los últimos años este wey me ha o sea no me cae mal por por todo lo que me ha reído con Drake y Josh pero no es mi persona favorita creo que esto es lo que más puedo bancar recientemente de Josh Peck porque es un sentimiento eh imágenes que envejecieron muy mal imágenes que envejecieron muy mal miren pues aquí tenemos a Bron Breaker como dos veces campeón intercontinental nada mal o sea ya conquistó el campeonato dos veces su buqueo como tal es una mamada también pero pues ya es dos veces campeón intercontinental no duró nada creo que hasta yo he tenido relaciones que han durado más que Jey Uso con el campeonato intercontinental esta imagen como dijeran los gringos it goes hard it goes hard mira como no sale lo que estoy buscando voy a meterme a ver a solo Sikoa mira aquí salen solo Sikoa y Jacob Fatou después de haberle costado a Jey la lucha aquí Jey se había comido tremenda Spear y pues ya con eso lo perdió ahí está Jacob Fatou ahí está Jacob Fatou que le deja en bandeja de plata a Bron Breaker a Jey Uso por Bobolón loco por Bobolón es que no hay otra Jey Uso se pasó de Bobolón mira aquí hay unas imágenes ahí salía solo con la camisa del Jeep me da risa que cada que aparecen luchadores de otras marcas salen con esa compré tickets compré tickets es como loco ya sabemos que no hay draft ya sabemos que el draft triple H se lo metió por la nariz o sea son los únicos imbéciles que aparecen y no tengo tickets tengo tickets o sea analicemos la situación te gastaste no sé cuándo siguiendo el KF te gastaste no sé cuánto dinero en primera fila que se supone que son los tickets de primera fila para estar cinco minutos ya quisiera yo poder malgastar mi dinero de esa manera siguiendo el KF para que luego no pero pues obvio solo no sigamos el KF sigamos el KF tanto Lloran que el KF sigamos el KF aquí Jeyuzo tocadísimo y pues aquí Brombreaker dos veces campeón intercontinental Dios santo lo chistoso es que ¿cuántos así? ¿cuántos así por lo de Jeyuzo? ¿cuántos así? sangre 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 dolor cadáveres Dios putos eslan de mierda Dios sangre sangre dolor el tickets el tickets el tickets a partir de ahora hay que decirle el tickets el tickets o sea es que hasta solo si cuesta quedando como imbécil güey porque o sea todos los luchadores les vale madre el draft aparecen cuando quieren en la marca que quieren y solo si cuesta y va y se compra dos tickets ay no es que ni a cual irle loco ¿en qué momento Jimmy Uso pasó a ser el wise man? ¿en qué momento Jimmy Uso pasó a ser el wise man? es que no no me lo explico chat no me lo explico ¿en qué momento Jimmy Uso pasó a ser el wise man? increíble pero pero pues bueno me imagino que el viernes en Smackdown vamos a tener ahí un encuentro entre Roman Jimmy y Jay y Roman y Jay van a tener diferencias y no van a o sea no van a llegar a un acuerdo o sea van a estirar esto a más no poder para para Survivor Series Water Games porque pues recordemos que primero tenemos Kronjul que ¿cuándo es Kronjul? ¿en dos semanas? yo tengo que comentarles algo chat muy probablemente no me vea Kronjul o sea o a lo mejor bueno es que no me lo quiero ver o sea a mí me vale verga verme un Cody vs Gunter un Liv Morgan contra contra Nia Jax a lo mejor me vería el Rollins vs Bronson Reed pero o sea y no me voy a ver Kronjul no por las no por las cosas estas de no es que yo no voy a ir a trabajar o no voy a darle cobertura a un evento en Arabia porque allá la cultura no eso es algo que no me corresponde a mí pero es que la cartelera es horrible la cartelera de Kronjul en sí la temática de Kronjul es un sinsentido entonces pues les aviso que probablemente el día de Kronjul yo pase yo pase a ser directo podrá revivir Eddie Guerrero y ayudar a todo mundo a ganar pero ni así o sea o sea imagínense lo más cabrón que ha pasado más recientemente en WWE como el regreso de Punk multiplique eso por 10 y ni así ni con un suceso así yo creo que le haría contenido a Kronjul la verdad prefiero esas horas invertirlas en mí que en un evento en el cual neta todo está buqueado con las patas ¿no? qué buen meme el de los tickets dice el tickets el tickets el tickets güey yo orgullo compré tickets sí pendejo compraste tickets de 5 mil dólares para estar ahí 5 minutos loco ni cómo ayudarte ni cómo ayudarte coño coño pero bueno pues descansa en paz reinado de Jey Uso fueron los mejores las mejores 3 semanas ¿no? de su vida en fin ya llegará alguien más Jey ya llegará alguien más